Cantero Cantero, cantera me cantererías Cantero, cantera me cantererías Que si no me canterías Acá tenemos una oligarquía peruana Que no tiene el brillo, ni el volumen Ni siquiera tiene el historial, el diamante de Rubíes Que otras élites sí tienen en diferentes partes del mundo y de América Latina Entonces una oligarquía, si bien es cierto, es un grupo de poderes También tiene un historial, ¿no es cierto? Brillante y que puede mostrar con facilidad Y aquí me estoy remitiendo a la teoría de las élites de Gaetano Mosca, el italiano ¿Correcto? Que todo politólogo debe conocer a facilidad Pero cuando Gaetano Mosca habla de la teoría de las élites Habla de élites gloriosas Y lo más importante De élites patriotas en Europa Si bien es cierto que tenían el dominio Tenían el poder También es cierto que tienen todo un historial brillante De de lobo, la unificación italiana, etcétera, etcétera ¿Correcto? En el caso de América Latina La oligarquía chilena Solamente Por ponernos lo más cerca posible Fue la que construyó un Estado Que hasta el día de hoy Pese a las vicisitudes Que ha pasado con la dictadura feroz Asesina y vesánica de Pinochet Sin embargo Ese Estado chileno Tiene muchas cosas Por las cuales, digamos Que sus élites han logrado cierto historial de éxito ¿Correcto? Igual podemos decir De las élites Ray Mill Por ejemplo, estudia Las élites en los Estados Unidos ¿Cierto? Muy bien Y las élites en los Estados Unidos No son exitosas Tan exitosas Que todos admiramos A los multimillonarios norteamericanos ¿Cuántas jovencitas quisieran darle un beso A Brad Pitt Desesperadas ¿Ah? Brad Pitt es un millonario Pero un millonario ¿No es cierto? Al éxito de un establishment Logrado por las élites De éxito de los Estados Unidos Cuidado Cuidado Y les puedo seguir mencionando Élites del siglo XIX El siglo XX Y pasarme cinco horas Porque como profesor puedo editar Dos horas y más No los quiero aburrir más ¿A dónde voy? Las élites peruanas Con las élites en el Perú No tienen ese brillo Ni tienen ese historial positivo Más bien Las hojas negras Sus RQ Sus antecedentes policiales Son más gruesos Que sus antecedentes Positivos Y de oro Y de rubí Eso es lo importante De estos ensayos Que desnuda una realidad tal cual es Porque también es bueno Para lograr tener La autoridad moral La autoridad La autoridad académica Y científica Ser lo más justo Y equilibrado posible Pero el lado positivo Y negativo De todo Entonces Aquí Nos preguntamos Hoy Jueves 25 de noviembre El 2010 ¿Qué es lo que han logrado Las élites O la oligarquía En el Perú? Que podamos decir Sí, los sentimos orgullosos Y que vivan esas élites Hay que defender Esta oligarquía Porque esta oligarquía Nos hará Los tales iguales logros Brasil nos ha quitado 300.000 metros Kilómetros cuadrados Sin disparar Un solo Palacio Chile Ya sabemos Nos quitó Territorio ¿No es cierto? Bolívar vino Y enfermizamente Nos cogió odio ¿No? Que nos quitó Bolivia Y hay algunos malvados Que dicen Que Santa Cruz Es boliviano Santa Cruz Nació en el Alto Perú Es peruano Ciento por ciento Y otra cosa más Santa Cruz Pidió ser enterrado En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Por escrito Pero la gente de Salavedra Las élites Como siempre Modal Y coyuntural Me escupieron Me escupieron Por el cadáver De Andés de Santa Cruz Calahumana Y lo hicieron pasar por Lima Le hicieron una simple misa Y lo mandaron a La Paz Y ahí esta es la Catedral de La Paz Pero por escrito Santa Cruz pidió ser enterrado aquí Y es que Los chilenos Siempre han tenido ¿No? A propósito Estamos siendo visitados Por un presidente chileno Condecorado Abrazos y besos Cariñitos Y palabras preciosas Pero los chilenos Pero los chilenos Aliados de los ingleses Lograron pues Que el Perú Supra mucho De económica Financiera Y hay muchos En la tendencia neoliberal Quieren hacernos olvidar esas cosas Vuelvo al tema La oligarquía en el Perú ¿Qué de positivo tiene? Yo quisiera Que de repente En la estación de preguntas Ustedes Digan eso Esto es lo positivo Que hizo la oligarquía Que quisiera tenerlos A la mano Pero no encuentro Entonces Las oligarquías En el Perú No solamente Tienen un historial Y un antecedente Un antecedente Negativo En el desarrollo Económico Comercial Político En el Perú Sino que han sido Además La calle De grupos Entonces Como se puede Inisanamericana Por A A A A A En A A A A A A Si tanto crees que sabes, toma, 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 contéstame esta jarana, dale, 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 dale.